Irma Domínguez, de Ecuador, de la Confederación de Afiliados al Seguro Social Campesino del Ecuador. También hago parte en la Coordinación Nacional de la Federación de Mujeres del Ecuador y responsable de la Comisión de Mujeres Rurales, la CONFEUNAS. Nuestra organización tiene como objetivo principal la lucha por el seguro social, por la seguridad social, pero en especial por el seguro social campesino. Un seguro que está amparado bajo nuestra Constitución Ecuatoriana del 2008, donde nosotros, los que hacemos la agricultura, los que cuidamos la tierra y la pesca artesanal, somos parte de este seguro. Nuestra lucha es porque todos los gobiernos han querido ponerle la mano a nuestra seguridad social. Para ellos les significa una caja chica toda la aportación que hacen tanto los trabajadores como los aportes que hacemos en menor escala nosotros, los campesinos y las campesinas, y los pescadores artesanales. Nuestra población ecuatoriana en su mayoría somos agricultores, somos campesinos y campesinas. Nosotros somos más del 80% que damos los alimentos de los que se sirven en la mesa de los ecuatorianos y también de lo que sale para lo externo. Pero, sin embargo, dentro del seguro social campesino apenas habemos 1.200.000. Vamos a tener 53 años de existencia como seguro y pensamos que para estos tiempos ya deberíamos estar afiliados alrededor de 5 millones. Pero ningún gobierno le ha preocupado esta parte de que esto sea como un medio de compensación ante todos los esfuerzos que nosotros hacemos bajo todas las condiciones, porque las leyes a nosotros cada vez nos privan de la permanencia de estar dentro del seguro y sobre todo a nosotras las mujeres. Por eso ahí está nuestra lucha conjunta. Nosotras las mujeres hace poquito asistimos en delegación a la Asamblea Nacional para poner ante la reforma de la ley de seguridad social, que afortunadamente hay un asambleísta del pueblo que lo ha propuesto y ya ahora va para el segundo debate y fuimos a poner nuestras propuestas. ¿Cuál es nuestra propuesta? Que hay muchas leyes que afectan, que son como la trampa, que no nos permiten ser parte del seguro. ¿Cuál es esta? Por ejemplo, la ley de finanzas, tanto del sector público y privado, hace que para nosotros tener una iniciativa productiva, así sea que nos vayan a dar 500 dólares, nos piden que tengamos que tener el RUG o el RIMPE para nosotros poder tributar. La ley tributaria también nos obliga a que la actividad por la que se genera una economía debe ser tributada. Pero si el jefe de familia tiene RIMPE por la actividad económica, agrícola que hace, la esposa o el hijo, si saca algo parecido, inmediata o automáticamente pierde el derecho a esta afiliación del seguro. La otra propuesta también es en cuanto a la jubilación. Hasta los actuales momentos, si el jefe, por ejemplo, fallece y ya tiene una edad de que está cobrando la jubilación y la esposa se queda desamparada. Y nuestra propuesta es que tanto el jefe como la cónyuge, que son los dos pilares fundamentales en la agricultura y sobre todo en el sustento de las familias, tengan el mismo derecho a la vez. Y que esta jubilación sea un procedimiento de transición inmediata, más no esperar que si fallece el jefe, él o la cónyuge queda desamparada y luego ya empieza a ser un proceso de inicio de nuevo de inscripción y de aportación. Y que esta aportación dura hasta 10 años, que para nosotros es muy inalcanzable porque la gente en Ecuador se jubila recién a los 65 años y si tiene que hacer una aportación de 10 años más, ya no va a alcanzar. Entonces, eso para nosotros no es justo y estamos también solicitando. Además, solicitamos el derecho de la decisión libre de quien sea el jefe o la jefa de familia en un hogar en el Seguro Social Campesino porque si una, nosotras, aparecemos con el título de casada legalmente, entonces automáticamente quien pasa a ser el jefe es el hombre sin tener la posibilidad de nosotros de decidir que nosotras queremos ser la jefe.